... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Seguimos con el calor, ¿ves? Ella está chocha porque a Patricia con estos días le encanta. Fantástico, sí. Mucho calor hoy. Cuando pasa los 30 grados es otra persona. Yo realmente ya me agobia. Ya estoy pidiendo que basta de verano. Estamos empezando. Estamos empezando. Bueno, Juanca ya se está repartiendo nuevo mundo. Pero pese a que WhatsApp le pone que es peligroso abrir. Mira, háblalo con confianza. Esto es por una cuestión de plata, nada más de WhatsApp. Pero háblalo con confianza. Bueno, el tema principal tiene que ver con otra cuestión que se conoció hoy, que es otro golpe a favor de las obras sociales y las prepagas. Porque habrá restricción a la cobertura de medicamentos y a las prácticas. Dentro de eso van a existir dos sistemas, abiertos o cerrados. Seguramente en las obras sociales pueden llegar a coincidir los dos sistemas con diferentes montos que pagas por un sistema abierto o cerrado. ¿Qué significa abierto? Que vos podés ir a cualquier médico y si no recibes tu obra social te van a hacer un reintegro. En el sistema cerrado solo te permiten que vayas a los médicos que están dentro del listado de médicos que tienen ellos. Pero aparte, si vos vas a otro médico porque consideras que es un especialista que es el que te tiene que tratar y te receta, esos medicamentos no van a tener cobertura social. Bueno, esto es lo que a mí me suena un poco raro. Porque a un médico le dan un título habilitante para hacer una receta. Y resulta que si no es de su especialidad no puede. Creo que es un clínico. Porque lo lógico es que uno vaya primero al clínico y que el clínico lo derive. Pero ahora si el clínico te receta un paracetamol, te dicen, no, tiene que ser un especialista en paracetamol. Lo que pasa es que son las soluciones, entre comillas la excusa, que te ponen, que te dicen, no, lo que pasa es que se han encontrado médicos que recetan remedios muy caros y que muchas veces no son ni siquiera. Que es lógico, puede haber, pero ¿por qué no controlas esos 20 médicos? ¿Por qué tenés que embromarle la vida a todos los otros médicos y a todos los otros pacientes? Y lo que tenés que controlar, ellos saben en cada lugar cuáles son los que están prendidos en algún tipo de negocio. Pero aparte, Juanca, lo que está quebrado es el sistema de salud. Sí, y no se discute. Todo es el sistema lo que está quebrado. Y está quebrado por varias razones. Entre otras porque, qué sé yo, en el tiempo de mi suegro, por ejemplo, venía allí con ojo clínico, te decía, tenés tal enfermedad, a lo mejor te tocaba el brazo o a lo mejor te daba algún medicamento, que generalmente era milagroso, pero a los 60, 65 años ya te llamaban de arriba, te golpeaban la mano y tenías que irte. Hoy duramos hasta los 80, pero ¿qué pasa? Todo es en base, qué sé yo, si tenés un refrión, querés verte la garganta, tenés que ir con tu obra social. Pero aparte un plus, porque el sistema está quebrado. Entonces te piden una radiografía, tenés que ir a la radiografía y pagar extras. Y te piden unos análisis, también pagar extras. Tenés que volver al médico, otra vez pagarle otra vez el plus. Y te recetan un remedio y la farmacia ahora te van a hacer todos estos problemas. Asumámoslo, está quebrado el sistema. Con medicamentos que, según las estadísticas, son muchísimo más caros que en cualquier otro lugar del mundo. Pero eso, por eso es parte de que esté quebrado, se debe también a eso. A demasiadas prácticas médicas, tal vez porque no están bien formados los médicos, tal vez porque empezamos por el especialista y no por el clínico, que es uno de los problemas graves que tenemos. A los clínicos son los que menos les pagan. Tendría que haber una diferenciación. Un clínico está mejor formado que un especialista, a lo mejor, porque tiene que saber de todo. Nadie quiere ser clínico. Nadie quiere ser clínico porque si se va a demorar media hora con un paciente, no es negocio. Entonces, todas estas cosas habría que planteárselo seriamente. Pero no es espasmódicamente decir hoy hacemos tal cosa y mañana tal otra. Pero van a tener un sistema privado, otro sistema público, un sistema de gremios, otro sistema de prepagas. Es decir, tenés muchos sistemas juntos con los mismos actores en todos lados. Ahora, lo que yo digo, acá hay un sector que es la mortadela del sándwich. Porque el que va a un hospital, le dan medicamento, lo atienden, tal vez lo demoran un poco en el turno. Pero el tipo que tiene una obra social con papeles un poquito flojos, ese es el que sufre realmente. Y hay muchas obras sociales con los papeles bastante flojitos. Que compran hoteles, compran una serie de cosas los gremios, pero lo que menos dan es salida. Y acá hay dos eslabones que son los que hay que defender. El médico, el profesional y el paciente. Lo demás es secundario. Pero entraron los bancos, entraron tantos en el negocio. Patricia Moret. La justicia, junto al Servicio 102, están trabajando para detectar específicamente la situación de cuatro hermanitos que fueron rescatados ayer a raíz de un operativo por la denuncia de vecinos. Tienen 2, 4, 6 y 8 años. Eran dejados frecuentemente bajo llave solitos los cuatro con estas edades y la madre se iba. Hasta el momento no se ha podido saber las causas por las cuales quedaban los chicos encerrados de esta manera solos. Y también se está tratando de buscar a la familia empleada para que puedan tener una contención o directamente queden bajo la tutela del Estado y reconstruir si estos chicos estaban escolarizados, si tienen vacunas, si han tenido asistencia, el sistema de alimentación que tenían. Una situación que dicen los vecinos venían viendo desde hace tiempo y ayer se animaron a denunciar. ¿Qué pasa con este señor que nadie lo retira del hospital? Murió hace unos 20 días. ¿Hace 20 días que está muerto? Más de 20 días. Se ha conocido porque específicamente este señor murió, estaba en el hospital Rawson, le dieron el certificado de defunción a una de las hijas. Esta hija se llevó el certificado de defunción y la gente esperó las 6 horas, 7 horas, 8 horas, que son, dicen, normales entre trámites y demás para que vayan a retirar el cuerpo y después lo sepulten. Pasaron 20 días y no volvió. Entonces activaron el sistema de seguridad. El protocolo es que es buscar a la persona. Dice que les colgaba el teléfono, por allí le decían, mire, tienen que venir mañana a las 8, mañana a las 9, mañana a las 18, vamos a su casa. Nunca pudieron concretar una entrevista. Encontraron a otra de las hijas que vive en Buenos Aires. Esta otra hija le dijo, mire, mi hermana tiene problemas psiquiátricos. Y quizás es por esto la actitud. Pero yo estoy fuera de la provincia, no me puedo hacer cargo. Entonces ahora están tratando, a través del servicio social, ver si esta persona tiene problemas psiquiátricos, quién se va a hacer cargo de esta persona para sepultarla y cuál va a ser la asistencia. El sistema es alguien que firme, autorizando que lo creen o lo que sea. El problema es que ya se subió. Esta persona, claro, se llevó el certificado de defunción que le dieron a ella, sin saber la situación. Sí, presentamos a nuestros invitados. A nosotros Daniel Galvani, es fiscal de Cámara, también nos acompaña Lenka Dumancic, es médica pediatra, directora de Materna Infancia de la provincia, y Leonardo Sieres, que es integrante de la Sociedad Israelita. Bueno, precisamente Daniel Galvani estaba explicando cómo es el procedimiento cuando fallece una persona, ¿no? Claro, en realidad es la persona, el familiar, el que tiene que autorizar... La cremación o el entierro, lo que sea. Exactamente, el que tiene que decidir. Sí, lo que pasa es que hace el Estado eso, por ejemplo. Después viene uno de los hijos y dice, ¿Quién lo autorizó a esto? Ahora hago un juicio al Estado. Sí, estaba hablando con Mariano, que está de viaje. Me dice, primero una cosa positiva. Argentina parece que está levantando un poco el concepto que hay. No está mal visto mi ley fuera del país. Como que está haciendo algunos cambios necesarios. Eso se ve un poco en el riesgo país, que si bien sigue siendo una barbaridad, ha bajado a 900 y pico puntos, llegó a estar en 1500. Y esto se ve también en 2. Pero igual que hay esas noticias buenas, hay otras. Por ejemplo, hoy veía que han inventado unas manoplas que las venden en cualquier lugar y con eso se las colocan delincuentes. Te golpean en la cabeza, te rompen la cabeza. Y que estaba en el caso de un chico de 16 años. Lo han matado y el asesino tiene 14. Sus cómplices, uno tiene 16 y otro 19. Estamos viviendo también cosas que ya son de otro mundo, ¿no? Otro mundo. Es que hay que preguntarse seriamente qué nos está pasando como humanidad. Ya no es un problema solo de Argentina. No es normal, señores, que estemos viviendo casi tres guerras regionales, pero graves. No sé cómo van a terminar estas guerras. No es normal. ¿Joana? Sí, este fin de semana se dio por finalizada la Primera Nacional B y ya están todos los resultados. Los equipos que van a jugar por el primer ascenso a San Martín de Tucumán contra Aldo Sibi. Todavía no hay fecha ni horario confirmado para ese partido. Por el lado de San Juan, de acá de San Martín, el fin de semana no pudo ganarle a Racing de Córdoba. Pero igual se logró clasificar como el segundo mejor de la tabla general. Así que va a jugar con gimnasia y tiro de salta. El partido está confirmado. Va a ser este domingo a las 18 horas. Sabemos que es a partido único. Se juega acá en el Hilario Sánchez. Y en el caso de que lleguen a empatar, cuenta con el beneficio de poder pasar a la siguiente instancia. Se habló un poco si se iba a recibir público visitante. Pero finalmente desde la dirigencia dijeron que eso no va a pasar. Así que solo asistirán hinchas de San Martín. Bueno, pero yo no sé si recuerdan el viernes. Cuando me dijeron que jugaba contra un equipo Racing de Córdoba que estaba peleando por quedarse en la categoría. Esa sí. San Martín no tenía nada que perder ni de ganar. Yo les dije, ya sé cuál es el resultado. Ya sé quién va a perder y quién va a ganar. Bueno, ahí está la historia. Esa sí, Racing de Córdoba clasificó. Racing de Córdoba clasificó. Sí. Y Brown de Puerto Madrid es el primero que desciende. Porque si bien en la primera no hay descensos, en la primera vez sí hay descensos y descienden dos. Brown de Puerto Madrid y el otro descenso se está viendo entre tres equipos. Enseguida nos contás qué pasó con los premios. ¿Qué pasó el Divo? El único que salió la ropa, parece. No es poco. A ver, vamos con noticias. Bueno, en Uruguay ganó por muchísimo la izquierda, pero para el balotage la que está fuerte en la derecha. Lo que pasa es que la izquierda con el frente amplio, que es el mismo frente de Mújica, siempre van juntos. Y ha obtenido un porcentaje de votos realmente muy importante, el 45% de los votos. En la derecha va el partido nacional y el partido colorado, los dos partidos tradicionales de Uruguay, separados, pero siempre se unen en el balotage. Ahora, los dos juntos, más o menos, ya están igual que el frente amplio. Más el apoyo de otra fuerza, porque eran nueve los candidatos a presidente. Hoy el frente amplio supera por tres o cuatro puntos, pierde por tres o cuatro puntos con quien gobierna actualmente, que es la calle POU. Las dos máximas figuras de la política no se presentan. Por un lado, Pepe Mújica, que está bastante mal de salud, pero participó activamente. Y la calle POU tampoco, porque en un solo periodo de gobierno de cinco años, y te va. Hoy lo vi, en YouTube está, puede verlo ustedes, el discurso de Pepe Mújica, que él dice el último discurso. Vengo a despedirme. Tiene un cáncer muy avanzado, tiene cerca de 90 años. Se alimenta con sonda. Todo está despeinado, se presentó así. Y dio un discurso especialmente emotivo. El tipo que ha sido Tupamar, o que se ha pasado muchas de su vida en la cárcel, y él planteando el futuro. Mire, somos tres millones de uruguayos, y no nos ponemos de acuerdo en cosas elementales. Y vamos para adelante. El mundo, ¿qué se está planteando el mundo del futuro? El mundo del futuro, van a estar los que van a dominar, y los que no van a servir ni siquiera como para hacer servicios. Hoy, quien no tiene preparación, no lo van a llamar ni para chofer de un auto. Esta es una realidad. Hoy le hacían una entrevista a un periodista uruguayo, y le preguntaban, bueno, ¿cómo es la grieta en Uruguay? Y le decían, mire, grieta en realidad es cuando dos sectores no se pueden juntar nunca. Dicen, y Uruguay, con los chicos que es el país, no se puede dar el lujo de tener grieta. Dicen, eso puede ser Argentina, se puede dar el lujo. Uruguay no. En Uruguay hay que llegar a consensos, hay que estar todos dentro de lo mismo, con sus diferencias, pero grieta no. Y yo creo que acá la grieta está alimentada por los políticos. Se benefician ellos mismos, tanto uno como el otro, y lo alimentan. Porque uno ve en la gente, y no hay grieta. Es totalmente funcional para el partido político criticar al otro y no hacer una propuesta propia, y es una propuesta mariquea. Yo soy el bueno, vos sos el malo. Eduardo, vos sos judío, presidente de la sociedad ha sido mucho tiempo. Puedes juntarte con un árabe y no tener ningún problema. Es correcto lo que vos decís, pero en este momento político, que hay una búsqueda de espacio de poder, a veces un espacio no consigue hacer una propuesta positiva y superadora, y usa más tiempo destruyendo al otro, que es un negocio constructivo. Y en nuestro país en los últimos años ha funcionado así. Ha funcionado así. Y le ha servido. Y se eligen entre ellos. No, no hay ningún problema. El que va por el medio no consigue voto. No consigue voto. Así es. Porque no es extremo. Son titlados de tibios, por decirlo. La Corea del Medio. Patricia. Vamos a indicar que hoy se conoció específicamente algunas disposiciones de lo que va a ser la Fiesta Nacional del Sol. Estamos muy próximos a su apertura. Ahora, específicamente se han dado recomendaciones a las personas sobre los elementos que pueden y no pueden ingresar a los dos predios centrales, que es el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Chancay. No podrán llevar heladeritas, termos con bebidas, bebidas alcohólicas, nada que sea peligroso. Pero solamente se les aclaró que van a haber puestos de hidratación. Se les va a entregar también repelente y protectores solares a la gente que vaya más temprano. Y todo lo demás por seguridad no se puede ingresar. Van a haber 600 policías para la seguridad externa. Como así también se han contratado 9 agencias de seguridad privadas que van a tener el control dentro del predio. Y otra de las situaciones, hoy se están probando las luces, se hizo un ensayo general. Y bueno, están buscando, porque les falta todavía iluminación, algunos reflectores que tendrán que poner en estos días, porque si no queda algo oscurito el predio. ¿Tienen suficientes repelentes? Porque está muy difícil conseguir repelentes en estos días. Y parece que sí, porque se lo van a regalar. Y han aumentado tremendamente los precios. Si los va a regalar, pues se los van a dar gratuitamente. El agua, van a haber puestos para hidratación con agua, que van a estar los chicos que se han elegido chicos de las escuelas especiales que son discapacitados, van a estar de esta tarea, se les va a abonar un salario. Se les va a dar insecticida, agua, perdón, insecticida no, repelente, repelente, agua mineral para que beban, para que no tengan que llevar termos con nada raro. Y específicamente, también se les va a dar un protector solar a la gente que va mucho más temprano, que hay gente que, por ejemplo, a las 3 de la tarde ya quiere estar ingresando el PED. Hoy en... Transporte gratis también. Transporte gratis también. Hoy comunicó Sergio Vallejo, que había sido candidato a gobernador dentro de lo que era Junto por el Cambio en las elecciones pasadas, que ha ampliado el pedido de juicio político, en este caso a uno de los integrantes de la Corte, era antes por el caso de la bodega La Superiora, pero ahora también contra el presidente actual de la Corte, Marcelo Lima, porque considera que no ha renunciado a su registro y según Vallejo hay incompatibilidad, por más que no trabaje en el registro, tener un registro y ser a su vez integrante de la Corte de Justicia. El argumento de Vallejo es que para... si ocupa un cargo en el Poder Ejecutivo, como es a término, se lo pueden durante cuatro años conservar el registro, pero si es en la Corte de Justicia, como es de por vida, o salvo un juicio político, tiene que renunciar al registro. Esto dice Vallejo. Por eso, lo que tiene que ver la Cámara de Diputados, si lo dice en base a legislación, que dice que hay una incompatibilidad, o a parecer. Bien, después te puede parecer bien o mal, pero si no está prohibido es otro tema. Eso es lo que van a tener que dilucidar en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿quedó algo, Joana? Sí, vamos a hablar de lo que pasó hoy en París. Hoy se entregó el Balón de Oro, es decir, se entrega el trofeo al mejor jugador del mundo. Y quien se lo llevó fue Rodri Hernández, el mediocampista español que juega en el Manchester City, fue elegido el Balón de Oro, es decir, el mejor jugador del mundo. Y por el lado de la Argentina, el Dibu Martínez se llevó el premio Yacin. Ese es un premio que se entrega desde el año 2019, hay que tener en cuenta que estos premios obviamente se han entregado por la revista francesa France Football. Y por consecutivamente, el Dibu Martínez se llevó el premio al mejor guardameta o al mejor arquero del mundo. Obviamente, el anterior se lo llevó por su desempeño en el Mundial de Qatar y ahora, obviamente, por la obtención del nuevo título de la Copa América de la Tierra. No lo digo por bronca, porque Argentina debe tener los mayores valores, balones de oro, a través de Messi. Pero ellos realmente premian el fútbol europeo. El fútbol sudamericano no existe. Sí, por un lado es cierto. Por otro lado, hoy hay diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Sí, pero ellos se nutren del fútbol del mundo, de otros del nuestro. Sí, pero hoy hay diferencia. Pero la nota la dio el Real Madrid. Ellos querían que ganara Vinicius. En realidad, no había un motivo, porque si vos tomas las estadísticas de Vinicius, no son mejores a las estadísticas de otros jugadores, pero era el emblema del Real Madrid. No fueron retirar el premio al mejor equipo del mundo, que es Real Madrid, ni tampoco al mejor técnico del mundo, que es Ángel Oti. ¿O sea que ser campeón del mundo no fue suficiente para el técnico argentino? Esta vez no, porque ya se lo dieron por ser campeón del mundo el año pasado. Ah, está bien. No es que esté ni bien ni mal premiar, pero es una revista francesa y dentro de eso, hoy, el mundo del fútbol tiene su capital en Europa, sin duda. Y te diría que en Inglaterra y en España principalmente. Sí, aunque Estados Unidos está apostando fuerte. Fíjate, ganó el mejor jugador, un español. También ganó el mejor jugador joven, un nuevo Barcelona. Yamal, ganó el mejor técnico, el del Real Madrid, el mejor equipo, el Real Madrid. La mejor jugadora del mundo también es española. Y sí. Se llevó todo a España. El caso de Yamal es un caso emblemático porque va a tener, tiene su relato político también. Este, era un sector generalmente mal mirado por los españoles y un pibe de 16 años que se ha transformado en la nueva estrella del fútbol europeo. Digamos, en España al 99,9% de los inmigrantes africanos miran mal. Le han cantado todo tipo de cosas a este jugador en el partido último, en el clásico. No solamente porque le metieron cuatro goles al Real Madrid, sino porque cada vez que iba al costado lo menos que le decían era primate. Pero siempre ha sido España así en ese sentido, en los antagonismos que tenían históricamente. Es más, las acciones contra las enojoas en el fútbol en cierta forma arrancaron en España principalmente y luego siguieron para el resto de Europa. Ahora, fíjate que cuando uno pasa temporada o vive un tiempo en España, advierte que el problema que tienen no es contra los africanos, sino contra la calificación laboral del africano. Cuando vienen, salvo ser manteros, no pueden hacer otra cosa. Y entonces, ellos se ven en problemas que tienen la salud pública muy bien organizadita, la educación bien organizada. Y tienen mucha gente que no tienen ninguna calificación laboral. Hay gente que en una patera dejan un niñito de dos años para que lo lleven por si se salva. Yo creo que lo lógico sería que ayudaran a desarrollarse el tercer mundo, ¿no? O como quieran llamarle. Que no necesiten irse. Que no necesiten irse. Cada uno que pueda vivir feliz en su lugar. Pero si lo analizamos objetivamente, las pateras, ¿dónde llegan? A la isla Canaria o a Italia, a la Ampedusa. Y ahí se despallama. Cada uno tiene su... Yo sé que lo que hacen los españoles. Por ejemplo, les dicen, mira, o te quedas en una cárcel acá o te vas a Alemania o Francia. Y ellos, si bien no reciben españoles, no reciben africanos. Reciben todos los que le mandan de España y de Italia. Esta es la realidad, ¿no? Igual ahora están quedando bastante africanos en España en propulsión de otros años. Yo creo que la mitad de la campaña próxima electoral de España van a ser los inmigrantes africanos en la península. Y los de América Latina. Ya están recibiendo a bisnietos y alentando a que se vayan bisnietos. Y está bien, está mucho más cerca para ellos esto. Este tema enseguida vamos a hablar con Leonardo, el tema de Cristóbal Colón. Pero si te parece plantear, aunque sea con el fiscal de Cámara, un caso que creo que hemos seguido muy de cerca durante muchos años. Daniel, primero, ¿cuántos cuerpos llegó a tener la causa? Para entender qué es la causa de apropiaciones, antes de empezar a hablar. Bueno, la causa de apropiaciones ha tenido 14 años de instrucción aproximadamente. Y el debate arrancó en octubre del año 2022, el 19 de octubre del 2022. Era una habitación llena de papeles, ¿era? Una habitación llena de papeles, ya pasó los 40 cuerpos. ¿90 cuerpos? 40, 40 cuerpos y caja y caja de documentación. ¿Y dentro de eso estás haciendo que estudiar más o menos mucho de eso para poder llevar la acusación? Para poder llevar adelante la acusación. O sea, y bueno, y han pasado en el debate que arrancó en octubre del 2022, como ya dije recién, perdí la cuenta de cuántos testigos han pasado. Daniel, para alguien que tiene que meterse a estudiar todo eso, ¿no es casi un juicio a la justicia también? A ver, Juan Carlos, parte un juicio, un examen también me da justicia. Una justicia que por cualquier cosa se traba y hay que volver para el tema. Claro, o sea, lo que pasa es que los trámites procesales y los procedimientos procesales, habiendo la cantidad de imputados que había, cada uno con una estrategia distinta. Cada uno planteaba su estrategia y para hablarlo en términos futbolísticos, cada uno planteaba la pelota para adelante, porque en realidad estoy seguro que el 90% de las defensas nunca creyeron que iba a empezar el debate. Pero es un examen a la justicia desde antes que empezara la causa, porque esta causa no se hubiese dado si aparte parte de la justicia no hubiese sido parte de todo esto. Sí, exactamente. En realidad, cuando digamos que explotó todo esto fue con la investigación que se dio al lugar y cuando se hizo Vos Populi todo lo que estaba pasando con los expedientes, la tramitación de los expedientes de protección. Quiere ser uno de los pocos casos donde están implicados funcionarios judiciales, funcionarios del Ejecutivo. No sé si del Legislativo hay alguien. No, está la Fiscalía de Estado que estaría por afuera del Ejecutivo, está el Tribunal de Taxaciones, hay peritos, hay abogados, jueces, y algunos que ya han fallecido. Algunos que ya han fallecido. Y abogados que trabajaban para la Fiscalía de Estado, como en el caso de Norberto Baitrochi, que era la otra pata necesaria en esta trama, por llamarlo de alguna manera, que se necesitaba. O sea, se necesitaba de la conducta de todos para llegar a un objetivo, que era el objetivo final de esta asociación ilícita. El objetivo de la Fiscalía fue que quedara en evidencia una asociación de diferentes actores. Claro. O sea, el objetivo que tenía esta asociación era obtener sentencias condenatorias en perjuicio en contra del Estado Provincial, con montos indemnizatorios en causa de expropiaciones, bueno, exorbitantes. Para ello, se necesitaba que desde el arranque o desde el inicio de la causa o de la demanda por expropiación que iniciaba en su momento, ya sea Norberto Baitrochi en las causas de Dique Cuesa del Viento o en las expropiaciones inversas que iniciaba Santiago Grafino, ¿no es cierto?, era toda una trama de irregularidades, digamos, maquilladas con un cierto tinte de irregularidad o de que se estaba tramitando por causa normal de la causa. ¿Cuántos años faltarán todavía? Porque esto ahora recién es una instancia. Claro, nosotros hemos... O sea, nosotros. El Ministerio Público Fiscal ha terminado la semana pasada el alegato. Ahora, en este momento, está alegando la parte querellante, o sea, representada por el Estado. Hay defensas que tienen agendadas, tienen turno para alegar en marzo del año que viene. Y después vienen apelaciones. Seguramente. O sea que posiblemente, no sé, un chico que esté naciendo va a recibirse abogado antes de que esté resuelta la causa. La causa. ¿Cómo va? Y mientras tanto, ¿la platita dónde está? Bueno, es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Dónde está todo lo que se recaudó? El Estado hubo pagó. El Estado hubo pagó. Hay planillas con liquidaciones que han sido hechas tanto por la parte querellante como por el Ministerio Público a valores del dólar a ese momento, a ese día en que se pagaron, suma exorbitante. Una pregunta de alguien que es inocente, que no sabe de esto. Pero un Ministro de Hacienda, cuando le aparece que tiene que pagar un cheque, supongamos valores de hoy, de 5 mil millones, ¿no se le paran los pelos de punta y dice, che, pasa algo y habla con el Gobernador y lo explica? Bueno, justamente en ese momento, cuando empezaron a entrar embargo a las cuentas de las provincias, o sea, estaban siendo ejecutorias las sentencias por expropiaciones, en ese momento las autoridades del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Hacienda, llamaron a la Fiscalía de Estado, está ahí testimonio, la causa, diciendo, mirá, están entrando embargo a las cuentas de las provincias y se está acabando el crédito, ¿qué está pasando? Bueno, todo eso era producto de una trama, como ya dije recién, donde se estableció para llegar a esas sentencias condenatorias, donde habían dobles actualizaciones de intereses, donde se perdían, se perdían por decirlo de alguna manera, se extraviaba documentación, documentación, por ejemplo, un acta de toma de posesión, ordenada judicialmente por el juez de la causa, iba a la causa, por dar un ejemplo, al juez de paz de iglesia, al juez de paz de iglesia, se hacía, se hacía ese acto jurídico, que es un instrumento jurídico fundamental, ¿sí? Por cuanto al tiempo, para después, para liquidar, para establecer la fecha de indemnización y para establecer el cómputo de interés, si se había que hacerlo. Volvía, volvía a San Juan, o sea, la primera circunscripción, al juzgado de origen, ese trámite diligenciado y en el camino se perdía. Bueno, no es la única vez que ha habido, yo recuerdo cuando comenzaba el nuevo diario, y uno de los casos era una de las expropiaciones por el dique Cuesta del Viento. Entonces, resulta que un abogado presentó un juicio porque él tenía una ripiera debajo de lo que era el dique. Todo era ripio, pero no era ripiera. Pero pedía 10 millones de dólares. No sé si al final se pagaron o no. No. ¿No? No, porque estaba por la cautela. Por ejemplo, la causa del Parque de Mayo, cuando se estableció la cautelar y a valores de ese momento iban por los 240 millones de dólares aproximadamente. Bueno, yo digo que nos equivocamos en profesión. Bueno, vos no, vos no ejercés nada más. De moralidad te equivocas. Bueno, Juanca, recordamos a nuestros invitados. Está con nosotros el fiscal de Cámara, Daniel Galvani, y también está con nosotros la directora de Materno Infancia, Lenka Dumancic, y el integrante de la Sociedad Israelita, Leonardo Cienes. Y en el próximo bloque, viene Carlos Fernández, psicólogo y coach. Vamos a tocar algunos temas también interesantes. Bueno, en la etapa del Nuevo Diario había un título llamativo, bastante llamativo, que era sobre Cristóbal Colón, siempre creíamos que era genovés, y que con el apoyo fuerte de los reyes católicos se vino a este lado del mundo, creyendo él llegar a la India, pero hacerse la América. Pero, ¿qué es lo que dice la nota? No, no, la investigación que se ha hecho y es bastante concienzuda, se ha hecho tanto en Génova como en el lugar donde presumiblemente llegó Colón, donde habría descendencia, no se ha comprobado ningún vínculo de él con Génova. Y se supone que era judío, que era español, y que como era un mercader que estaba, vivía de, no sé, que le financiaran estos viajes y quería el financiamiento de los reyes católicos, lo más lógico es que ocultara su condición de judío y se hiciera pasar por Genovés. Hemos invitado a Leonardo Sieres porque él estaba muy interesado en saber cuándo empezaron a llegar judíos a estas tierras, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Yo tuve la suerte el viernes pasado de dar una actividad en la casa natal de Domingo Faustino Sarmiento, en la cantera sarmientina, y para llegar a Sarmiento en el siglo XIX, y si el tema era Sarmiento y los judíos, era saber si Sarmiento había conocido a los judíos en la República Argentina, para saber en qué contexto decía lo que decía, cuando sabemos que la inmigración judía como tal de envergadura se da a partir del año siguiente a la muerte de Sarmiento. Entonces, cuando vamos bien para atrás, vamos a lo que apareció, que fue la etapa que pusieron ustedes, que el 12 de octubre, Tradición Española y la mayoría de los periódicos colocan lo que muchos estaban indicando, que era que la certeza de que Colón no era genovés, nunca habló italiano, y el estudio de ADN sumado a distintos elementos daban como que esta persona el descubridor de nuestro continente era un judío español. Esto tiene la siguiente particularidad, hay que recordar que en marzo de 1492 aparece el Edicto de Granada, el Edicto de Granada implica que en el reino unificado y controlado en la península no pueden haber más judíos, por lo cual los judíos o tomaban la nueva fe y se hacían cristianos, o dejaban la península. Muchos se fueron a Portugal, cosa que Portugal después sacó una norma parecida, otros se fueron al norte de África y fueron cambiando en distintos momentos. Pero la situación fue tal que se fue siguiendo el aspecto que tiene que ver con documentales, con qué escribía, cómo escribía, y las pruebas de ADN, y han entendido que es bastante acreditado que Cristóbal Colón, como se lo conoce, era una persona que estaba en la zona de las Islas Baleares, o la parte que vendría a ser más este de España, que conocía los textos de las cartas que se tenían en el Mediterráneo, que eran tanto de judíos, tanto como de árabes, que tenían aspectos distintos, que no estaban en el resto del continente, y al mismo tiempo, gran parte de quienes lo financiaron y lo acompañaron para salir eran de la religión judía. Hay que tener en cuenta que el Edicto de Granada da cuatro meses para la salida de la península de los judíos, y esos cuatro meses se cumplen sobre la semana que están zarpando inclusive las naves de Colón. Así que es una situación importante que se da, y eso trae la segunda situación, que es si aparte de que Colón llegó, en la época del Virreinato habían muchos judíos, o no habían tantos judíos, que fue objeto de la charla, en esta situación de lo que tiene que ver con la inmigración en este Virreinato, de los que estaban llegando, lo que se encontraban con los pueblos originarios, y lo que los investigadores nos cuentan mayormente, que en la época del Virreinato, cuando una persona llegaba, tenía tres posibilidades de ser, o era cristiano viejo, o era cristiano nuevo, o era portugués. Era muy complicado ser cristiano nuevo, porque cuando llegaba a batallar, explicaba que era cristiano nuevo, tenía que explicar tantas cosas a tribunales de inquisición, desde cuándo se bautizó su abuelo, dónde se bautizó, en qué catedral, entonces de repente hubo una avalancha de portugueses, llegaban muchos cristianos viejos, y muchos portugueses, y la realidad, es que gran parte de los portugueses, eran judíos, porque quienes llegaban a esta zona del Virreinato, como holandeses o como portugueses, en la mayoría, eran judíos. Una cosa es que llegaran judíos, y otra cosa es que pudieran profesar su fe, e incluso... Jamás la profesaban. Todos los judíos que... Comunidad judía, en la República Argentina, en la Guardia de Influencia, es fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Todos los que llegaron de religión judía, en la época del Virreinato, trataban de pasar lo más desapercibido posible, negaban que lo fueran, no había cemeterios israelitas, no había sinagogas. Hay una cédula real del año 1600 y algo, antes de 1610, donde le piden al gobernador de la parte de Buenos Aires, que hay mucha gente indocumentada, y mucha gente portuguesa, que haga una medida respecto a eso. Y era tal la magnitud de indocumentado, y de portuguesa y de holandés, que se dice, se respeta lo que manda su autoridad, su majestad, pero no se hace de aplicación directa. Esa es la cuestión, dice, se acata, pero no se aplica, viene por ese lado, pero no había ni cementerios, ni sinagogas, y vivían como una persona más. Por eso también ocurre que hasta gran parte del siglo XIX, aparecen lo que se llaman los tribunales de Inquisición, que están en la zona del Virreinato, que inquieren para ver si esa persona, que antes no era cristiana y ahora lo es, realmente tiene esa fe, o tiene actividades judaizantes, que es lo que se buscaba ver en ese momento. Fíjate que si uno ve los apellidos de origen judío, casi todos vienen del lado de Polonia, o de esa parte, y no de apellidos españoles, ¿no? Es que la inmigración que tenemos en la República Argentina, es una inmigración del fin del siglo XIX. La inmigración judía, se entiende que cuando muere Sarmiento, por decir algo, había en la República Argentina cerca de 1500 judíos, que se identificaban como tal, y hacían su actividad en esa particularidad. El año 1889... ¿No es poco? No es poco, pero el año 1889 llega un vapor que se llama Alvesar. Ese vapor que llega a Buenos Aires tiene 600 y pico judíos. O sea, ya ese barco trae más de un tercio de lo que hay. Y la inmigración que se da entre 1889 y 1910, que son mayormente judíos de Europa Oriental, es lo que hace que Argentina sea la sexta comunidad judía del mundo. Sí, sí. ¿En dónde se quedaron en Argentina? Primero, cuando llegan, empiezan a ir a lo que es provincia de Buenos Aires, entre Ríos y Santa Fe. La llegada a lugares como San Juan, es la segunda situación que se da de 1905 a 1920. Algunos que vienen directamente, y otros que no les va bien en las colonias agrícolas, y empiezan a probar suerte. O sea, la inmigración, la sociedad israelita de San Juan es de 1916. La AMIA, por decir algo, es de 1894. O sea, los lugares del interior, como San Juan, se consolidan entre 1910 y 1925. Y como era muy complicado lo que era el antisemitismo en esa época, decían no llamarse comunidades judías. Se llaman sociedades israelitas. Es sociedad israelita de beneficencia de Mendoza, sociedad israelita de beneficencia de San Juan, comunidad israelita de Córdoba. La AMIA es mutual israelita. Pero apellidos españoles, judíos, tienen que ver más con el nombre de ciudades o de plantas, ¿no? Mira, cuando los judíos tienen que en 1492 dejar su fe, la forma muy común de que el judío se llamaba era que colocaba su nombre e indicaba de quién era el hijo. Era Abraham, Ben, Jacob o algo así. Todos los apellidos que se dicen Ben, se han residencia judía. Y después mucha gente elige, dice, bueno, ¿qué tenemos acá? Entonces hay una indicación que dice, bueno, si es manzano, si es naranjo, si es almendro, si es aceituno, debe haber sido judío en ese momento. Lo mismo, si es Sevilla, si es Barcelona. Es correcto. Ahora, muy posiblemente hubiera pasado que esas personas de apellido que hacia 1400 y algo eran judíos, hacia 1600 eran felizmente cristianos y practicantes como el que más y viviendo la dinámica propia de la fe cristiana sin ninguna dificultad. Ahora, igual que está el Ben, que era judío, el Son, que era a lo mejor escocés, qué sé yo, está el S, está, por ejemplo, Fernández, que era hijo de Fernando, ¿no? Y ese es típico español, pero no judío. Hay de todo. Vos sabés que cuando España decidió dar la nacionalidad que tenía que ver algunas personas que tuvieran ascendencia española y de fe judía sacó un listado tentativo de apellidos que podían vincularse a la ascendencia judía, lo cual no era nada literal. Y habían apellidos de todos los colores, que terminaban en Eseta, Fernández, Álvarez, Pérez. Habían algunos incluso presumiblemente árabes. Era de todo. Pero era una cuestión que iba por ese lado. Está bien. Bueno, hablemos un poco con la doctora Domenzic. Sí, dentro de eso se está en una pesquisa infantil en estos días que tiene que ver con encontrar enfermedades recién nacidas, niños muy chiquitos, porque nos cuentas de eso. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Sí, hemos iniciado la semana de la pesquisa neonatal. Esta es una semana internacional. Es un laboratorio que se le hace por ley a todos los recién nacidos después de las 48 horas de nacimiento y se detectan seis enfermedades que, detectadas de manera muy precoz, el niño no va a tener ninguna complicación. Por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, si nosotros esperamos ver sintomatología, va a ser un chico que va a tener trastornos neurológicos importantes que después ya van a ser irreversibles. Así también la galactosemia, la biotinidasa, que con dietas especiales se evitan estos problemas. Y bueno, después es hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, que es un problema de pulmón. Y bueno, entonces, por eso son enfermedades tan importantes que detectadas sin sintomatología vamos a tener que ese chico con un tratamiento instaurado al momento que se detecta no va a tener complicaciones neurológicas, básicamente. ¿Cuántos detectan más o menos? No sé cómo lo cuentan cada... Son enfermedades muy poco frecuentes. Hay una enfermedad que debe... No enfermedad, pero chicos están naciendo adictos porque nacen de madres adictas. Ese es otro tema. Es otro tema. ¿Y lo están detectando también? Se está detectando, sí. La verdad que en la maternidad del hospital Rawson están naciendo chicos porque, bueno, hoy por hoy vivimos en una sociedad muy complicada con respecto al uso de drogas y muchas veces esa mamá embarazada no toma conciencia el daño que le hace a ella y le hace a su bebé. Entonces, bueno, la misma adicción hace que siga drogándose y que después el chico nazca con cierta sintomatología que, bueno, necesita atención en neo. ¿También sífilis han encontrado? Sífilis es una enfermedad infecciosa que también, sí, son enfermedades que generalmente cuando hay más pobreza son enfermedades que van aumentando y inciden mucho en la salud. Estaba viendo este tema que había puesto acá Juanca que se realizó en San Juan el lanzamiento oficial de la vacunación contra la poliomielitis. Es decir, mi generación, siendo un niño en la escuela primaria asistimos a lo que fue esa, fue una pandemia, ¿no? No, es una endemia en realidad. Pandemia es cuando... Que llega a todo el mundo. Exactamente. Endemia es cuando el virus está... No fue pandemia porque no se viajaba como ahora. Sí, estaba en todos lados, o sea, era a nivel mundial, o sea, bueno, sí, pandemia. Sí, sí. Bueno, yo tengo más de 25 años de pediatra y no he visto ningún caso de polio. ¿Por qué? Porque el último caso de polio en la Argentina se dio hace 40 años. Entonces, justamente, este año se celebran los 40 años libre de polio en Argentina. En Latinoamérica es un poquito menos porque tuvimos casos después en Perú, pero actualmente Latinoamérica está libre de polio salvaje. Hay dos países en el mundo que actualmente todavía hay circulación viral. El virus de la polio es un virus que se transmite de persona a persona. ¿Está dentro del calendario de vacunación? Por supuesto, sí, 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 sí. La vacuna para polio se da a los dos meses, a los cuatro, a los seis y un refuerzo a los cinco años. ¿Por qué? Porque es un virus que afecta, sobre todo, a menores de cinco años y es una enfermedad que avanza muy rápidamente con un resfrío y después trastornos, digamos, en los miembros inferiores, miembros... Parálisis. ¿Qué era la terapia? Parálisis, sí. Que es de muy rápida evolución y es irreversible. Irreversible, ¿no? Por eso es tan importante las vacunas, es tan importante que los padres sepan que tienen que tener a sus chicos vacunados desde recién nacidos y cada vez que van a la consulta por control de niños sanos hay que insistir con la vacunación. Nosotros en San Juan, digamos, estamos bastante bien con las coberturas, pero siempre hace falta y siempre tenemos que fortalecerlo. Lo que pasa es que los antivacunas tienen ahora a favor internet y propagan y propagan y propagan sin ningún tipo de responsabilidad. Exactamente. Vamos a hacer una nota mostrando lo que fue la poliomilitis, los chicos metidos en un pulmotor, los chicos para poder caminar con todos los almeses que se colocaban, porque era tremendo. Y que vean la antivacunas y dicen, no, yo soy en contra de las vacunas. Exactamente. Nosotros como pediatras, como parte del equipo sanitario, la vacunación es uno de los pilares fundamentales en la salud pública. Nosotros sí he visto meningitis bacteriana, que hoy por hoy, la de neumococo, hemófilus, son bacterias que hoy se le pone la vacuna a los dos meses, a los cuatro o seis meses, y son bacterias que el chico está totalmente normal y empieza con un fiebre y comían el cerebro de esos chicos. Entonces son chicos que quedan totalmente... Sin capacidad por la vida. Exactamente. Entonces, realmente cuando uno no ha podido ver un caso de esto, no te olvidás en la vida y siempre a favor de las vacunas. Siempre. Sí. Bueno, vamos a terminar con explicar. Yo bastante duro en el pedido de penas, pero obviamente graduando. Claro, en realidad tiene que ver con la actuación y con las conductas de cada uno de los imputados y la actuación en las distintas causas en las que valga la redundancia intervenir. Obviamente la pena principal, la más gravosa, por decir de alguna manera, es contra Santiago Rafiña como jefe de esta organización ilícita. Para los delitos que tienen que ver con lo económico son grandes las penas. Sí, sí, sí. Para los delitos que tienen que ver, como vos decís, Juan Carlos, con lo económico son gravosa. Sería un poco menor para los miembros del Tribunal de Transacción. No. Miembros menos. Bueno, yo creo que para cometer estos delitos, si no tenés la complicidad, es clave. El Tribunal de Transacción, el juez, todos los que intervinieron. Por eso era asociación ilícita. Por eso era asociación ilícita. Y cada uno tenía un rol que cumplir, una conducta, que era como su granito de adverna que aportaba al objetivo final de esta asociación. Que era obtener sentencias condenatorias con montos indemnizatorios. O sea, si no hubiera estado, los jueces no hubieran podido obtener este tipo de sentencias. Si no hubieran estado los miembros del Tribunal de Transacción. Los peritos que no hicieron los peritajes como correspondía, ni los miembros del Tribunal de Transacción. Por la fiscalía de Estado. Si no hubiera estado, si el fiscal de Estado hubiera cumplido con su rol fundamental, que era monitorear, vigilar y defender los intereses en cada una de las causas en las que intervenía la provincia, ya sea como actor o como demandado, no hubiera llegado a nada. Muy bien. Bueno, se agrega a nuestra mesa Carlos Fernández, psicólogo y co-host. Hay un par de temas, ¿crees que planteemos uno con...? Planteemos un tema. Un tema que es bastante común. No sé si has escuchado alguna vez hablar de los vampiros emocionales. Vampiros emocionales. Está lindo. A esta hora se bajan las luces. No sé si... Creo que son los vampiros emocionales. Estamos en Halloween, casi. Por eso está. Bueno, el vampiro emocional, buenas noches, es una persona que de una u otra manera, de manera consciente o inconsciente, suele robar las energías, apropiarse de la energía de las personas. Tenemos vampiros emocionales en distintos ámbitos de nuestra vida. Puede ser nuestra pareja un vampiro emocional, puede ser nuestro jefe un vampiro emocional, pueden ser nuestros compañeros de trabajo. Hasta los mismos niños, muchas veces, nuestros propios hijos se convierten en vampiros emocionales, porque nos roban la energía de una manera muy intensa. Las personas mayores, en ocasiones también, suelen ser personas que demandan esa necesidad, y acabamos realmente agotados ante personas que muestran este tipo de conducta y de comportamientos. ¿Vampiros emocionales no es el hiperactivo? Hay distintos tipos de vampiros emocionales, pero si tuvimos que definirlos, son personas que en muchas ocasiones son muy negativas, son personas muy manipuladoras, son personas victimistas, son personas egocentristas, que quieren buscar siempre su propio beneficio, y son personas que no les importa o no tienen la empatía suficiente para pensar qué le puede pasar al otro. Pero te doy casos que todos hemos observado, gente, amigos queridos, y agradables de charlar con ellos, pero uno termina la cena, se va a dormir y duerme mal esa noche. Y no sabe por qué. Efectivamente, hay personas que, sin uno saberlo, te roban la energía, y son personas que tienen una frecuencia muy baja, personas que tienen problemas habitualmente en sus vidas, y personas que de alguna manera, en el ámbito donde uno se mueve, si uno tiene luz, si uno tiene energía, si uno está recargado, suelen ser personas que se nutren de estas personas. Entonces, muchas veces uno, como tú bien dices, va a reuniones familiares, o va a reuniones con amigos, y se encuentra agotado al día siguiente, y se encuentra cansado. Es producto de este tipo de situaciones. Hay una forma de solucionarlo que es evitarlo, pero hay veces que no podés evitarlo. ¿Qué se puede hacer? Cuando uno no puede evitar tener cerca un vampiro emocional, uno tiene que saber poner una distancia, pedirle por favor no hablar de ciertos temas, que son siempre repetitivos, estas personas quieren hablar siempre ellos, siempre quieren cargarte de sus problemas, volcarte las situaciones que tienen conflictivas, y eso realmente agota, cansa. Tenemos, por ejemplo, situaciones que uno sale con amigos donde siempre están hablando de su ex, por ejemplo, y siempre es el mismo tema repetitivo, o de los problemas del país, o de la circunstancia de su negocio que no termina de crecer. Entonces, este tipo de conversaciones hay que tenerlas fríamente, decir, mira, yo soy tu amigo, yo he venido a tomarme unos vinos, yo he venido a charlar, a comerme un asado, de verdad, dejemos esto, hablemos de otras cosas, porque si no acabamos hablando de lo que ellos quieren, y cargándonos el problema a nuestras espaldas, y ellos acaban felices después de esa comida. Sí. Es así, es más o menos como los conversadores. ¿Dunca te ha tocado de compañero de viaje, alguien que quiere hablar todo el viaje, y uno se tapa los oídos, no sabe qué hacer, ¿no? Y te toca, y por ahí se sienta en el asiento del pasillo y no sabe cómo escapar. Pero ahí es donde uno también tiene que tener la valentía de poderle pedir a personas que incluso uno no conoce. A mí me ha pasado en ocasiones de ir yo con mi cabeza concentrada en un avión, y sentarse al lado de una persona y tener ganas de conversar, decirle, mire, yo le agradezco mucho la conversación, pero me gustaría estar pendiente de mí, y de algunas cosas que tengo que resolver. Si no le importa y no le molesta, luego hablamos más tarde. Con educación y con respeto yo creo que también hay que saber poner límites. Pero puede ser que el que sea un vampiro emocional no sea consciente de eso y lo haga sin querer. Sí, 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 vamos a ver. Los niños, por ejemplo, no son conscientes, pero llegan a agotar a las madres y llegan a sacarle toda la energía. Todos hemos sido vampiros emocionales en algún momento. ¿Pasa lo contrario gente que llega a un lugar y lo ilumina o cambia la negatividad de algún lugar? Hay personas que tienen una frecuencia alta. Hay personas que tienen luz, como se suele decir. Hay personas que realmente tienen ángel. Y esas personas iluminan al resto. Lo que pasa es que también tienen que saber dosificarse y también tienen que saber graduarse. Porque suelen eclipsar muchas veces a las personas que tienen alrededor y no se dan cuenta de que en muchas ocasiones también son personas odiadas por eso. Entonces se generan como vínculos amor-odio entre este tipo de personas. Pero sí, la frecuencia, nosotros somos energía. Esto no lo puede negar nadie. Eso se ve cuando una persona fallece como cuando se apaga la luz. Esa frecuencia, esa energía la tenemos activa. Y si crean envidia, la envidia no es buena nunca. Es una envidia sana. No, no existe la envidia sana. Es una emoción negativa, es una emoción que provoca celos, provoca circunstancias que no son buenas. Y emociones a la vez conjuntas, que Bancune no las busque, provoca en los demás sensaciones feas. Patricia, ¿tenemos alguna noticia? Sí, vamos a destacar que ustedes recuerdan que hace unos días contábamos acerca de la publicación que se había realizado de numerosas carteras que se habían incautado en procedimientos con motochorros. Hoy se dio a conocer en la audiencia de formalización que estas personas van a enfrentar 19 delitos, 19 causas. Así que de aquí hasta el mes de noviembre van a estar siendo juzgados por estos 19 delitos. Pero parece que es más de un grupo que estaban. Ese es un grupo que estaba tan organizado, que hasta tenía un postnet. Te agarraba tu tarjeta y empezabas el gasto en el postnet de ellos. En dos segundos. Bueno, y hace un ratito están buscando en diferentes departamentos entre la capital y también Santa Lucía y Rivadavia a dos motochorros que robaron a un empresario de Comontaña del grupo Roca este hombre iba a pagar 6 millones del stand de la Fiesta Nacional del Sol. Guardó la mochila, la puso atrás, lo interceptaron armados y se la robaron. Ahí lo que presume la policía es que hubo un entregador o lo estuvieron vigilando. Pero están haciendo el rastrillaje. El otro tema que preocupa es no solo los que se aprovechan de un descuido. Hay un grupo de violentos que rompe los vidrios de los coches que golpea a niños y a grandes para... ¿Cómo hacen en otras ciudades? No solo desde acá, ¿no? Desde acá recién empiezan. El fin de semana en el semáforo que están en Boulevard y no me recuerdo otra calle del departamento Rawson, una señora se paró en el semáforo, no era muy tarde, y le rompieron el vidrio y una persona armada con un cuchillo le robó la cartera y el celular. Bueno, esto está pasando, está bueno. Última noticia, Patricia. Mañana hay una reunión bastante importante. Ha sido convocada por la juez Vilma Balmaceda. Es entre las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia y la asociación médica específicamente, porque vamos a recordar que TINEC mañana finaliza la conciliación obligatoria. Ha ya anunciado medidas de fuerza por la asociación sindical médica y lo que tratan es de destrabar el conflicto, más cuando, bueno, van a ser depositados ya los salarios en el día de mañana y esto lleva específicamente a tratar de normalizar y poder encontrar el consenso entre los reclamos de los profesionales médicos y lo que pueda ofrecer el gobierno. Leonardo, ¿cuándo llega el apellido Sierra de San Juan? El apellido Sierra de San Juan llega en el año 1929. ¿Está cortado o es Sierra? Siempre fue Sierra. Era un poco más largo, aparentemente. Llegan dos hermanos, a uno lo escriben con una sola R, Sierra, a otro lo colocan con una doble R, como Sierra, y van quedándose así y es la última tanda migratoria entre 1925 y 1930. Hay judíos yéndose de Europa y ahí habían cupos. Entonces, Argentina a veces recibía, Estados Unidos a veces recibía y muchos estaban viendo que se querían escapar de algo sin saber bien a dónde y llegan al año 1929, en la parte final. ¿De Alemania? No, 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 no. Llegan directamente desde Ucrania. ¿El apellido Sierra de dónde viene? De Ucrania. De Ucrania. De Ucrania. Un pedazo han sacado en el camino y se perdió. Un apellido ucraniano con más vocales que consonantes quiere decir que un pedazo se perdió en el camino seguro. Claro, seguro. Y, por otro lado, en un minuto, todos sabemos cómo empezó el conflicto hace un año en Gaza, sabemos que aparte de jamás todo, pero ¿hay posibilidad de una solución que sea con paz o a esta altura ya no? Mira, el último que se escuchó en las noticias es que había una propuesta para una dinámica de bajar la intensidad en lo que es la franja y un intercambio de rehenes. Cada momento hay una expectativa nueva, siempre hay un deseo de que se llegue a una solución. Igualmente, lo que ha estado mirando el mundo últimamente, en la última semana, no es lo que pasa en la franja, sino lo que pasó con Irán y el conflicto en la parte del Líbano. Pero son múltiples frentes. El que tiene más claro hacia dónde tiene que ir es lo que tiene que ver la franja de Gaza. Que es que el Estado de Israel quiere consolidar que jamás como grupo terrorista no esté en el sur y que se rescaten o que se recuperen los rehenes en lo más que se puede hacer. Esa es la cuestión que tiene una dinámica cierta que es hacia dónde hay que ir. Lo que pasa con Irán es un poco más complejo porque fue ahora la cuestión de los vuelos que Israel fue. Según Israel le fue fantástico, según Irán le fue fantástico, así que estamos medio complicados porque Israel no anunció bajas, Irán no tuvo bajas. Está complicado el mundo, ¿no? Está complicado. Está complicado el mundo. Y lo malo es que estos niños están jugando con juguetes que pueden hacer volar a todos. Sobre todo es más complicado porque en lo que es Rusia y Ucrania hay otras cosas más complicadas porque los armamentos que están ahí tienen un impacto de mayor alcance en general. Y pero es el coreano que ha intervenido en la guerra. Ahora hay banderas coreanas flameándolas en Ucrania. Ah, ¿qué tal? Ah, complicado. Está complicado en serio. Y China con Taiwán para terminar de cerrar. Sí, es complicado. ¿Hablamos de los mandatos? ¿Da tiempo o lo dejamos para la semana que viene? ¿Querés planteamos y terminamos la semana que viene? Bueno, planteamos. ¿Quiénes por mandato terminan dedicándose a algo que quizás no es lo que los termina llenando en la vida? Son mensajes realmente que calan profundamente en la psiquis de las personas sobre todo en el ambiente familiar y marcan el futuro de muchísimas personas en el trayecto de su vida por lo cual muchas veces no nos damos cuenta ni somos conscientes de cómo nos dirigimos a nuestros hijos o qué es lo que le transmitimos con nuestros mensajes y realmente en muchísimas ocasiones nosotros mismos somos los que quebramos sus ilusiones y sus deseos de seguir adelante en sus proyectos. Ojo, hay niños que de chicos quieren hacer lo mismo que el padre y lo hacen con gran pasión, no es con una carga. Una cosa es cuando uno elige su destino y otra cosa es cuando se le impone su destino. Entonces el mandato es por imposición. Uno puede admirar lo que hace su padre o lo que hace su entorno familiar, un tío, un abuelo y desear hacer eso por convicción. Y otra cosa es cuando se le obliga y se le impone a esa persona que tiene a lo mejor otras habilidades, otros pensamientos la obligación de tener que seguir el mandato familiar. Bueno, el tema da para mucho porque algunos también rompimos los mandatos que no nos fue impuesto nunca pero un día uno descubrió que no era lo que... el camino no era ese y lo cambió totalmente. Y ahí viene Juan Carlos cuando en la familia muchas veces cuando uno rompe el mandato se convierte en la oveja negra o en la persona que va contra corriente. Yo cada vez admiro más a mi padre porque aceptó. Lo aceptó. Lo aceptó todo sin problema. Pero dejar la carrera, dejar la empresa, dejar todo y lo aceptó. Eso es espectacular. Son personas que también tenían a lo mejor una proyección distinta de la vida. Hay personas que son avanzadas a su tiempo. Sí, súper merecido el premio entregado a John Manuel Serrano. Este creo que ha representado a toda una generación. Entonces, hablando de premio, le agradecemos a la Fundación Nade por el premio mercedario a La Ventana y al Nuevo Diario. Están hace 14 años entregando este premio. El número 14 que recibe el Nuevo Diario y el número 14 que también recibe La Ventana. una muy buena cena de gala de la Fundación Nade. Y recordamos que nos volvemos a encontrar con el concurso de intérpretes el miércoles. Mañana está la noche épica de Marcelo Gallardo o no. O no. O no. Con esto nos despedimos. Que tengan una excelente noche. Y, no sé, que saquen de donde sea un poquito de fuerza para darle a este River que no me gusta nada como está jugando. Gracias por ver el video.